Se ríe de las heridas, quien no las ha sufrido. Pero, harto, que luz alumbra esa ventana. Es el oriente, y Julieta, el sol. Esa bello sol, y mala la luna envidiosa. Que está enferma y pálida de pena. Porque tú, que la sirves, eres más hermoso. ¿Qué has hecho este fin de semana? Si te lo cuento, ni te lo crees. Cuéntanoslo, que así nos reímos un rato. Pues mira, me fui a la playa, y se me olvidó la mochila. Dentro de la mochila estaba todo. Dinero, móvil, llaves, comida, pero no quedé la cosa. Cuando estoy llegando, me di cuenta de que me he equivocado de camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Bueno, apaga la tele, y vamos a jugar a la play. ¿Tú quién eres? Soy Romeo, y pretendo conquistar el corazón de mi amada Julieta. ¿Julieta? ¡Que Julieta! Damas y caballeros, parece que no les importa la situación en la que vean yo. Mi amada y yo no podemos estar juntos. Nuestras familias son rivales y nunca permitirán que nos casemos. ¡Qué fuerte! ¿Nos estarán a nosotros? No flipes. En las obras de teatro, los actores no van al público. Esto es mentira. Desconozco el significado de flipar, pero os puedo asegurar que me estoy dirigiendo a vosotros. ¿Esto qué es? ¿Una cámara oculta? ¿Qué broma es esta? Ya basta. Vamos a ayudar a los fluidos. ¿Cómo te sacamos de ahí? Con cuidado. ¡Os estaba vacilando! Venga, ahora en serio. ¿Cómo te sacamos de ahí? ¿Cómo te sacamos de ahí? ¿Cómo te sacamos de ahí? Toma el marco y pulsa ahí sí. Vamos a probar. ¡Oh, vamos a probar! ¡Ay! ¡Qué emocionante lo que nos has contado! A mí esa historia me suena. Sí, la vimos en tercero. ¿Y cómo te puedes acordar de eso? ¿Me vais a ayudar o no? Yo paso. Me voy. Ya me enteraré por WhatsApp. Nada me gustaría más. Os estaría eternamente agradecido. Es su jardín. Ahí está. O Julieta. ¡Ah, Romeo! ¡Romeo! ¡Niega a tu padre y rechaza su nombre! O si no, júrame tu amor y ya nunca seré un acapuleto. Mi único enemigo es tu hombre. Tú eres tú, aunque seas un montesco. ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos Rosa sería tan fragante como cualquier otro nombre. Romeo, quítate el nombre y a cambio de él, que es parte de ti. Tómame entera. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Llámame amor y volveré a bautizarme. Desde hoy, nunca más seré Romeo. Desde hoy, nunca más seré Romeo. ¡Qué bonito! Es un final feliz. ¡Mola de amor! ¡Qué cursi! ¡Vaya historia! Mi creador escribió decenas de historias como esta. ¡Sí! ¡Me encantaría conocerlas! Pues cuando queráis, podemos representarlas para vosotros. Pero, ¿cómo uniste aquí? ¡Lo que te has perdido! ¿Has contado tu historia sobre los personajes? Sí, y lo mejor es que nos contarán muchas más. ¿De lo de ellos? ¿Otra vez? De muchos otros pechonajes. Esta es la magia del teatro. Permitidnos vivir cientos de vidas diferentes, mientras estamos sentados en una butaca. ¡Estáis todos invitados a disfrutar de él! ¡Estáis todos invitados a disfrutar de él! ¡Me encantaría! ¡Anda de se te ha perdido! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Alguna chica! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Because$%2!